¿Qué te parece si rompemos el hielo griega con un bailecito? Eso Eso Ay, ay, ay Eso Ay, ay, ay Oye, oye, y ni idea que me voy a emocionar, ah Ay, 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 ay ¡Claro! Fáltale acá Fáltale acá Un aplauso para Sixto. Jorge, por favor, ubícate por aquí en la pista de baile. Por favor, Jorgito. ¿Pero con quién? Que venga la nueva Mappy Bazán, por favor. La única, la inigualable, la espectacular Mappy Bazán. Ven, mi amor. ¿Qué pasa? Yo te agarro, yo te agarro. Súbele, Gustavito, súbele. Buenas. Es Mappy, Jorge, Jorge Mappy. ¿Es enamorado? Sí, claro. Ah, tienes enamorado. Mappy, tranquila. Ya te conocemos, tranquila. Mappy, Mappy, también. Vamos, salsa. Súbele. Ahí, ahí va. Este es pura tabla, no vamos a dar. Para demostrar. Jorge, te desciende, Jorge, por favor, mira. Abajo, Mappy, abajo. Apriétalo bien, Jorge. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa, Jorge? Un ratito, un aplauso para Jorge. ¿A dónde va, Mappy? ¿A dónde va? A ver, sigo, te toca. A ver, ¿cuál de los hermanos baila mejor, ah? La siguiente publicidad es Bailando Salta, así que... Defíndela, defíndela, vamos. Así que vas a ver. Va, Mappy. Ah, esperando la cámara. Eso, eso. Ahí, ahí, ahí. Oye, ¿son Max Farley o son Pacheco ustedes? Porque bailan bien las otras. Eso. Javier, ¿enamorada? Ay, Javier. Gracias, papi. No vamos, gracias, Ana. Me trae... Chao, mi amor, chao, Chavi. Álala, vas. Ey, papi, por favor. Respeta para... Oye, oye, Mappy, no den espalda a la cámara, por no decir otra cosa. No, yo estoy mal de lobo, profe, tú sabes. Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí, después de tanta conversa, vamos a ver imágenes de Jorge y Javier. Por favor, vamos a ver imágenes de los hermanos Max Farley. Vamos a ver y no de Sixto, ah, no sé, pero bueno, vamos a ver. No, hay imágenes de Sixto, pero hay imágenes en vivo e indirecto. Ah, eh. Vamos a ver las... a ver, las bayas, qué terrible. Ahí están los dos, es rojo, ¿no? ¿Dónde es esto? En Medellín, Colombia. Así es. ¿Cuántas bayas son? Diez bayas. Diez. En 110 metros. En 110 metros. Sí, yo siento que es con la justa una de otra, ¿no? ¿Cómo controlar ahí la velocidad? Debe ser fuertísimo. Digamos, digamos que la... Digamos que la altura de esto, la altura de esta valla es... De metro seis. Un metro cero seis. Un metro cero seis. O sea que si la gringa mide dos metros... La mitad. La mitad, ¿no? Sería sus... Vamos, seis. Sus noventa. Sus noventa grados de la gringa. Noventa grados de la... Y aquí, ¿esto dónde es? En Argentina. En Argentina, este año. Qué fuerte. En Buenos Aires. Ya, pero lo que yo digo es... Si uno bota una valla, inmediatamente se afecta el de los costados. Porque podría ocasionar el... ¿No? Si la valla pasa al carril contrario, de hecho, de hecho, la afecta totalmente, ¿no? ¿Y cuántas vallas puedes botar? Como máximo. Puedes botar todas, ¿no? Todas. Todas las diez. Pero siempre y cuando no sea intencional. De manera intencional o con la mano, ¿no? Obviamente intencional. Claro, claro. O sea, por lo menos tiene que haber un intento de salto. No puede pasar corriendo. Porque también podría pasar corriendo y no pasa nada, ¿no? Y nunca, bueno, me imagino que algún accidente o algo así que les haya pasado con las vallas o con el salto. Bueno, de hecho, en entrenamiento, ¿no? En entrenamiento. A su madre, esa foto modelita, por favor, otra vez, ¿no? Yo creo, hay que verla bien, pues, gustadito. No, es retroceder toda la cita, pero... Ah, 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 ah. Pero también, por eso se está entrenando y sabemos que si golpeamos alguna podemos corregir durante la competencia. Uy, 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 acá, ¿quién tenemos acá? Rico y apretadito, a ver. Sí, 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 Sixto. El mismo, el mismo. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste? Desde los 14 años. ¿14 años? Ahí fue, eh, la clasificación a los Juegos Olímpicos, cuando le gané al de Estados Unidos en el Colorado Springs. Ajá. ¿Y Sixto, el rival que más recuerdas, que te había traído más problemas? Ah, fue... Un chorro, un chorro ahí en la... Uno de grabo, ¿eh? Un chorro de grabo. En los Juegos Olímpicos, en el... Con el de China, pues, que me lesionó el codo, ya no pude seguir bien. Con el duro, pues, ya no pude luchar como pude y arriesgarme la presea, ¿no? Pero ahí fue, los Juegos Sudamericanos, que gané esta media de oro en Argentina. ¿Cómo celebras? ¡Uf, su madre! Eso fue el Burasting Beach, primera vez que me metí en ese torneo, en 85 kilos, y yo pesé en 74. Y gané media de bronce. Pues, estás flaco ahí, ¿no? Bueno. Pero todavía no te podría, pues, comparar con una persona con este pequeño... Con este cuerpo de... No me entra con el polo, porque tú sabes, tú me has visto, pero yo me estaba en la playa, ¿no? Pero has visto, aparte de polo... En la playa, no de estacionamiento, no se equivoque, no se equivoque. Oye, la gente quiere ver que golpees a alguien. ¿Qué te parece si es a... A Josecito Stuart. No, pero que hagas una de las maniobras de la lucha del Corromana... De repente con... Con... Con José Stuart, ¿no? Vamos, Josecito. Un aplauso para Josecito, por favor. ¡José, José! Josecito Stuart, el Johan Fano entre titulares. Muchas gracias. El chuca. El chuca entre titulares. Esa es como, te viste así, que le dan vuelta, así. Voy a probar el pizza, mete. Claro, píjala, ahí está. ¿La sabe o no? Está más duro. ¿La dolió? Bueno, vamos. Dale, mira, aguanta, aguanta todo, todo terreno esa. ¿Así? ¡Ah, ajá! ¡Ah! ¡Eso! Un aplauso para el gato. Lo máximo, ¿ah? Realmente lo máximo. No, que la gente no se confunde. Esto es colchón. Esto es colchón. Acá hay, este... Oye, pero hoy quiero ir sobrante de esos colchoncitos y ponerse los agajos. No, está bien. Y que no se... Gracias. Va a terminar como de loco, así. No hablamos. Y ya saben, cuando tengamos que analizar faltas y esas cosas, lo traemos a... Ayúdanes culturales. Bueno, tenemos que... Tenemos que... Bueno, tenemos que dar ideas para estos tres chicos y en general para los panamericanos que se vienen y que Perú tiene que hacer una buena función. Así que yo parto desde el apellido de Sixto. Me inspiro en esto. Y diría que este trío no tiene barreras, ¿ah? Muy buena. Muy buena. ¿Qué tal? Me gusta mucho. No, no me mereces. Me gusta mucho. ¿Ustedes chicos tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo? De repente con lo que acaba de pasar... Que le rompiste la espalda. Estos chicos a los tallarines les van a poner la salsa. O también podría ser... La caráctela podría ser Sixto. No, Primiro. Ahí está. Ahí está. Es un maticinio, es un maticinio. ¿Tienes otra tú, no? La otra, la otra. Van a jugar en el estadio este... ¿Cómo se llama? Omni Life, ¿no? Ustedes saben que el estadio Omni Life es el estadio de este señor Jorge Vergara que quería volver Sociedad Anónima a la U. No sé si recuerdan esa época. No. Es un estadiazo, ¿ah? Es un estadiazo. ¿Así o? Ustedes no saben nada, Pedro. ¿Así o no? A Guadalajara no, no he tenido la oportunidad de amigo. No, no he tenido ningún boleto ahí. ¿Primera vez que van los tres a Guadalajara o ya conocen? Yo he ido a Guadalajara, ya. Bonito, vale la pena. Sí. Para animar a la gente así de Perú, que vaya a verlos y todo lo demás. Ya está, todo... Las flacas, imagino que les harán pagado el pasaje a las flacas, ¿no? Y que se harán yendo a verlos, ¿no? Sí, por H.I., sí. Está muy buena, no, muy buena. Se pasaron, ¿ah? No, no voy a rama, nada más. Yo lo conozco, yo lo conozco. Bueno, vamos a ver la portada que ha preparado. Este no es Guadalajara, Guadalajara, sino es nadie los para, nadie los para. Nadie los para, vamos a ver la carátula. ¿Por qué me enseñan a Celiana? Porque tú... Ay, 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 yo la leo ya, yo la leo. Pero cuando quiera, Gustavito, acá estamos nomás. Pero hay que ver la portada, ¿no? Y la portada dice así. Una lucha atlética. Perú tiene súper... Perú tiene súper para traer medallas. Ah, P, que no se te... Ah, ya. Súper deportista para traer medallas. ¿A quién votamos? ¿A quién votamos mañana? A Yuca, a Yuca. Qué buena, bravo, chicos. Un aplauso. Bueno, un mensaje a toda la gente que se queda acá y no nos va a poder ir. A ver, allá. Bueno, que nos sigan apoyando. Ya hemos tenido, creo que acá me pueden apoyar los muchachos. Hemos tenido bastantes amistades, bastante gente que nos ha estado dando su apoyo desde hace mucho tiempo. Yo creo que practicamos desde muy jóvenes. Y creo que esta es ya la idea principal de todos, de unirnos sin un solo corazón y que se llame Perú. Así que para todos ustedes va a ser la medalla, para nuestras familias y para todos los que nos están apoyando. ¡Claro! ¡Grandecito! Eso merece una foto. ¿La foto qué hacemos? Y unos masajitos también merecen. Ah, para, 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 para mandarlos así. ¿Tiene buena mano o no, gringa? Bueno, eso, eso. Yo te lo puedo decir a ti. A ver, a ver. A ver, que los chicos digan. Ahí está, masajito. Por favor, cara de alegría. Cara de que están relajándose, buena. Ahí está, qué rico masajito. ¿Hay fotos? Listo, a ver. Vamos a ver, la señora directora. Bien rápido sale. Ahí está. Mira, está bien relajado. Yo creo que Javier lo está disfrutando, por lo menos. Está bien relajado. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bravo! Un gustazo realmente. Muchísimas gracias. Y vuelvan pronto, pues. Vuelvan porque se olvidan de nosotros los campeones. Vuelvan con medallas pronto, por favor. No, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí. Así es. Claro. Gracias, ¿ah? Un aplauso para los chicos. ¡Bravo! Y ya regresamos con más entre titulares. No se vayan a ir, ¿ah? Ya venimos.